Casi una hora después de iniciar la audiencia, el magistrado Ferreira dictaminó que ambos cumplirán la sentencia en la cárcel de Nacayo. Tanto el gringo como Campuzano se defendieron de las acusaciones e indicaron que el dinero decomisado fue tomado prestado para comprar bebidas en el liquor store que posee Mesa. Es que yo no tengo que ver con droga. Es yo verificaba la gipeta y nunca se le encontró droga. Ahora es droga. Apesamos. Dicen que tú te has explicado también el lavado de activos. ¿Cuándo han sido el lavado de activos aquí? Si nunca me han aprobado el lavado de activos. Respecto al caso, el abogado defensor señala que la decisión es una injusticia. Ahí está el recibo del prensa. ¿Abocado? La injusticia de la justicia. Abocado, la fiscalía dice que encontró residuos de cocaína en la gipeta del crimen que le encantaron ayer. Falso. Falso. En tanto que el fiscal del distrito, Alejandro Moscoso Segarra, indica que el Ministerio Público inició una investigación minuciosa para llegar al fondo del caso. Existen fuertes indicios de que esta institución financiera se dedica al tema del lavado de activos. Pero como ustedes saben, la complejidad de este tipo penal amerita de una investigación minuciosa y detallada. El magistrado agregó que personal de la policía y la fiscalía intentaban abrir la caja fuerte de la agencia de cambio Solano, la cual habría sido utilizada para lavar activos. Para Telenoticias, Michael Monegra.